Hola mi nombre es Muerde y antes de empezar quiero darle gracias a Youtube por siempre mantenerme presente en muchas cosas, recomendar mis vídeos yo amo a Youtube, y de verdad cualquier Youtuber que se vaya en contra de Youtube obviamente no tiene ni respeto por la gran plataforma de oportunidades que es, Youtube es todo, y gracias a ustedes por siempre verme, los quiero mucho, las notas y chismes de hoy son de altpop, coreabo, y mas, los quiero mucho amigos, y espero que puedan ver las notas completas, dejar su sabroso like, su arenoso comentario, compartir masivamente, y bueno ver mi vídeo completo en casa, los amo, bueno antes que todo agradecer a las páginas de netizen booth, páginas de pan, páginas de altpop, de coreabo, que las notas completas son de ellos, visítenlas, que son páginas confiables y con el chisme presente, gracias a ellos, bueno amigos parece que NingNin de Aespa reveló su tipo ideal del show mas polémico No Winbro, les dejamos la nota de Kpopstars, descubre que miembro de No Winbro llamó la atención de Aespa NingNin, su sorprendente tipo ideal revelado, NingNin del popular grupo de Kpop Aespa recientemente llegó a los titulares después de su aparición en el exitoso programa de variedades No Winbrother, durante el espectáculo, que estaba destinado a promover el regreso de Aespa, surgió el tema de los tipos ideales, capturando el interés de los fanáticos y los cibernautas por igual, se revela el tipo ideal de NingNin, en una sorprendente revelación, NingNin compartió que valora la personalidad por encima de todo cuando se trata de su tipo ideal, hizo hincapié en que la apariencia física no tiene mucha importancia para ella, esta respuesta inesperada llamó la atención de los miembros del elenco de No Winbrother, en el programa de No Winbrothers, uno de los presentadores del programa, Kim Echul, intervino de inmediato, sugiriendo juguetonamente que Youngchul poseía la mejor personalidad, NingNin, de pie, respondió con curiosidad, Oh, ¿en serio? ¿Es así? Este intercambio entre NingNin y Echul llevó a un cibernauta a ir a un foro de la comunidad en línea, compartiendo su diversión por la reacción de NingNin, publicaron, mira su expresión, es absolutamente hilarante, pero ya sabes a lo que me refiero, ¿verdad? La reacción de los miembros del elenco de No Winbrother a la revelación de NingNin sobre su tipo ideal se ha convertido desde entonces en un tema de discusión entre los cibernautas. La intrigante interacción entre estos ídolos del K-Pop en el popular programa de variedades ha captado la atención de los fans, alimentando aún más su interés en los miembros de Aespa. Los cibernautas reaccionan. A continuación se muestran las reacciones de los cibernautas sobre la revelación de Aespa NingNin sobre su hombre ideal. Me encanta cuando alguien es honesto. Baby Ning, te quiero mucho. Tan hilarante. Bien hecho. Bueno igual en broma es gracioso aunque hay que tener cuidado porque es bien chiquita para fijarse en los abuelos de ahí pero en fin cosas de NingNin, que habla se ve por cierto, un amor. Bueno amigos resulta que Sojeon de Heidle fue comparada con Karina de Aespa, supuestamente se parecen jajaja muy graciosos de verdad muy graciosos pero lo peor que han hecho varios posts según un post publicado antes que era de sarcasmo. Ay las personas no entienden, les dejamos la nota. Los cibernautas piensan que Sojeon de Idol se parece a este otro ídolo de cuarta generación después de cortarse el pelo. Realmente se parecen. G Sojeon de Heidle sorprendió recientemente a los fans con un nuevo corte de pelo. La estrella hizo el movimiento audaz de conseguir flequillo, algo que nunca había hecho antes en sus muchos años como cantante. Los fans elogiaron su nuevo peinado. Parecía resaltar aún más su belleza. Arroba Tinipretty J Instagram con su afilada mandíbula y su hermoso puente nasal, a la gente se le recordó a otro ídolo de la cuarta generación. Arroba Tinipretty J Instagram. Su cara pequeña y su línea en vía afilada se compararon con la de Karina de Aespa. Arroba Tinipretty J Instagram los dos casi podrían ser gemelos. Karina. Los fans han estado pensando que se parecen durante un tiempo, pero el flequillo realmente sacó a Relucie sus similitudes. ¿Te cohe? Karina. ¿Por qué me acuerdo de Karina? Su cara es muy pequeña. Si se hace los párpados dobles y se corta la esquina interna de los ojos, se convertirá totalmente en Karina. Muchos también elogiaron su belleza, afirmando que la feroz líder se está volviendo más bonita cada día. Solleón es realmente el paquete completo, con talento y belleza. Otros comentarios. Inicio Soja, Enter Talk John Solleón Katjerbanks. Enter Talk John Solleón Katjerbanks por Pancho a 30 de junio de 2023 le queda bien. Post respuesta, más 91, menos 20. 1, más 26, menos 6, debería haber cortado hace mucho tiempo. Muy guapa. 2, más 26, menos 2, bonito. 3, más 22, menos 2, demasiado bonito. 4, más 5, menos 2. Si tiene párpados dobles y se corta las esquinas internas de los ojos, se convertirá en Karina. 5, más 4, menos 3. Ah, Karina. 6, más 4, menos 3. ¿Por qué me acuerdo de Karina? Ja 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 que graciosos de verdad que graciosos. Si bueno ambas son humanas, no hay nada de parecido pero bueno si los fans de Solleón quieren creer eso, normal, todavía hay gente que cree que Barney de verdad es un dinosaurio o Papa Noel existe. Dejemos que la gente crea en cosas muy reales eh. Bueno amigos parece que Ae Chan y Chen Le fueron cancelados por las fans internacionales debido a que empezaron a criticar a Geno sobre su cuerpo, como siempre la ignorancia ante todo primero, hay los chicos de NCT cada día peor. Les dejamos la sabrosa nota. Ae Chan y Chen Le de NCT Dream se enfrentan a los comentarios de Fatsa Ming sobre el físico de Geno. Bromea o no, este no es un buen comentario para hacer. En un reciente vídeo detrás de escena de la actuación de M Countdown de NCT Dream, los miembros Ae Chan y Chen Le han llamado la atención y las críticas por sus comentarios hacia su compañero miembro Geno con respecto a su físico. Los comentarios, que se hicieron en un contexto alegre, han sido percibidos por los fans como una vergüenza corporal. Geno arroba leegeno423 barra oblicua Instagram las imágenes de vídeo, publicadas en Youtube, muestran a Ae Chan burlándose de Geno sobre su peso e instándolo a que se pusiera en forma. En respuesta a estos comentarios, Geno responde que si pierde más peso, se quedará con nada más que huesos. A pesar de la aparente alegría de los comentarios, el intercambio ha llevado a una discusión más amplia en línea sobre los estándares de la imagen corporal dentro de la industria del K-Pop. Las burlas continúan más adelante en el vídeo, cuando Mark y Chen Le también comentan sobre el cuerpo de Geno. Después de que Mark diga, Geno, sigue yendo al gimnasio, y Geno le agradece por su consejo, Chen Le comparte que también le gusta burlarse de Geno sobre su físico. El miembro de NCT Dream explica que se burla de él porque encuentra linda la reacción de Geno, y hace hincapié en que sus comentarios están hechos de afecto. Mark, Geno, sigue yendo al gimnasio. Geno, vale, gracias. He sido perezoso últimamente. Cada vez que él, Chen Le, ve mi cuerpo, ha estado suspirando todo el tiempo. Chen Le, quiero decir, debe estar muy orgulloso de su cuerpo. Así que solo por diversión, para burlarme de él, toqué su brazo y fui a suspiro. Hizo una gran respuesta. Pensé que era lindo y seguí haciéndolo. También para el contraste, sonaba impresionado después de tocar a Jaemin y luego toqué a Geno y dije, suspiros. Geno y Chen Le NCT Dream. NCT Dream. NCT Dream. NCT Dream. A pesar de que las interacciones parecen juguetonas, los fans han notado que las reacciones de Geno en el vídeo sugieren incomodidad con los comentarios sobre su cuerpo. Las conversaciones en el vídeo, aunque aparentemente alegres y amistosas, han provocado un intenso debate entre los fans. Muchos expresaron su preocupación sobre cómo estos comentarios, incluso en broma, podrían contribuir a la presión sobre los ídolos del K-Pop para que se ajusten a los estrictos estándares físicos. Algunos fans incluso señalaron cómo Geno ha hablado anteriormente sobre sus luchas para ganar peso e instó a su ídolo a mantenerse saludable en lugar de preocuparse por su físico. El debate continúa entre los fanáticos en línea, y muchos esperan más sensibilidad de los miembros con respecto a temas tan delicados. Los fans están utilizando este incidente como un recordatorio de la naturaleza grave de la vergüenza corporal y la importancia de la comunicación respetuosa, incluso dentro de las relaciones cercanas. Puedes ver el vídeo completo de NCT Dream entre bastidores en MK un traun aquí. Recuerdo que, los fans de Aechan se quejaron que uno de ellos se burló de su piel, bueno ahora que van a decir, jajaja que van a decir díganme, como siempre nada. La verdad que los chicos como digo siempre necesitan estudiar porque si no estas cosas pasan, me caen mal en serio pero mal lo que sigue pero entiendo que la culpa no es de ellos, es de sus padres por no tomar ácido. Ok no sino de meterlos a la fama sin educarlos y que sean groseros, encima ciegos ya quieren ver a su compañero en los huesos, felizmente le dice ese chico pero si bajó de peso estaré en los huesos. Lo peor que ya han visto que las personas han criticado sus actitudes crueles y ellos siguen, ya ellos quieren cancelación, cancelen al grupo a ver si hacen otros proyectos y no mamadas, sin ofender a las fans pero ellos necesitan mano dura. Gracias. 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 Gracias.